Bienvenidos a nuestra hermosa sección de Chisme Express. Resulta y resalta que el Chocas, pues se podría decir que se acaba de quejar de los impuestos en España, cosa que es completamente normal porque les quitan un chingo, güey. Otra de las ventajas de vivir en Latinoamérica, que no quitan tantos impuestos. Quitan un chingo impuestos, pero no quitan tantos impuestos. Entonces, por lo menos Latinoamérica, uno. España, cero. Y vamos a ver qué fue lo que dijo el Chocas, güey. Ya sabemos que el Chocas, pues, habla de manera contundente, así que vamos a ver qué pedo. He hablado con mi gestoría. Y de rebote, hablando de otras cosas, hemos llegado al tema de YouTube. Yo como gano mucho dinero y me va muy bien, pues no me preocupo de eso. Yo les envío los datos y me... Y ellos hacen ya todas las cuentas y todo, y yo no mento. Pero por cierto, yo también tengo que empezar a hacer eso, ¿eh? Yo también tengo que empezar a hacer eso. No me entero de la mitad de las clascas, no me entero ni del 10%. Quiero que sepáis que cada día entiendo más a la gente que se va a Andorra. ¿Vosotros sabíais que yo, de lo que gano, pago la mitad, ¿verdad? Sí. A Hacienda. Sí. Lo pago por amor al país. Tú contribuyes con el Estado, igual que hago yo. Por lo tanto, yo no soy un héroe. Soy lo mismo que tú, aunque yo pague mucho más. Pero da igual, porque todos pagamos y todos contribuimos. Yo lo hago porque amo mi país. Porque si no, yo me iría a Andorra y pagaría un 10%. En vez de un 47%. Como opinión personal, y esto es solamente opinión personal. Este patriotismo que maneja el chocas. Se escucha muy bonito y todo lo que tú quieras. Pero llega a ser muy peligroso, ¿eh? Llega a ser muy peligroso. El ejemplo más claro, este mismo. Este mismo. O sea, ese amor por tu patria. Se escucha muy bonito y todo lo que tú quieras. Pero, al menos a mí la vida me ha demostrado que es más contraproducente que algo bueno. Como opinión personal. Te quiero decir es que, de cada dinero que yo gano, pago la mitad porque mi dinero procede de Norteamérica. Pero, joder, ganas mucho dinero, tío. No te tiene por qué importar pagar la mitad. Es cierto, no me importa porque me va muy bien. A mí, en lo personal, ese pensamiento de, oye, ganas mucho dinero, no debería de importarte. Debería de importarme porque es una cantidad exagerada. Y que me quites la mitad. Aunque yo solamente necesite, por decir un número, 100.000. Y yo genero un millón. Y me quitas medio millón. Se supone que me sobran 400. Pero a mí me vale madre que me sobran 400. Me estás quitando demasiados, güey. Demasiados. Pero no tendría por qué hacerlo. Y aún así lo hago. Porque amo mi país. Y porque os quiero a vosotros. El 80% de la gente que me ve es española. Y quiero que os vaya bien. Gracias a que a mí me vaya bien. Porque tengo sentimiento de colectivo. Vale. Es la única razón por la que estoy aquí. Pero luego, hablando con mi gestora. Me dijo, claro, tú pagas la mitad. Pero porque tu dinero viene de Norteamérica. Por eso no tienes que pagar más. Como en YouTube. YouTube te paga desde España. ¿Sabéis cuánto dinero pago de YouTube? En impuestos. Pago un 70%. ¡A la virga, güey! ¿Sabéis cuánto dinero pago de YouTube? En impuestos. Pago un 70%. ¡Cállate, los cinco! Paga más todavía, güey. Güey, se queda con un tercio. Menos de un tercio. Un 70% de lo que gano. Claro, ¿cómo una persona no se va a ir a Andorra? ¿A huevo? O sea, ¿cómo de tonto soy yo por quedarme? Esa es la duda. El Choca se está empezando a abrir los ojos. Sí, sí, vamos. ¿Cómo de imbécil hay que ser para decidirse quedar? Como lo hago yo. Por amor al Estado y por amor a la gente con la que convivo. Les estoy diciendo. Ese patriotismo es peligroso. ¿Cómo de imbécil tienes que ser? Bastante, güey. Bastante. No quiero mover mucho las arenas de la patria, pero el patriotismo es muy peligroso. Es muy peligroso. Tienen que ir con mucho cuidado con ese aspecto. Se escucha muy bonito, muy romántico y todo lo que tú quieras. Pero, verga. Verga. Y resulta que EGOLAND nos trae, a pesar de que la serie ya terminó, nos tiene cierto chismecito. Y es que Alexby acaba de soltar unas opiniones como que finales. Pero aparte, también hay algo más con el Dead. Pero eso lo vamos a ver al final. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir Alexby sobre esta vaina. El evento del castillo, totalmente el mejor, sin duda alguna. El primer evento fue el que le gustó a todos. O lo del castillo fue buenísimo. El clip de Mr. Jagger gritando con la espada, yo creo que es de lo mejorcito que hay en EGOLAND. Todo el mundo más, porque fue muy top. Y sobre todo, una vez más, nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Luego, el último evento, que es cuando hubo el jaleo. Aquí explico mi punto de dónde está el jaleo. El jaleo no fue ni siquiera que pusieran... Obviamente, a mí como creador de una serie, pues gracia, no me hace que de repente se ponga una puta serie. Además, tan jodidamente épica. Vale, porque vuelvo a repetir lo primero que he dicho al principio del directo. Lo de los juegos del calamar. Me parece una cosa súper guay que se ha hecho, ¿sabes? No tengo ninguna mala palabra para el evento. O sea, me parece que fue increíble, que fue súper emocionante. Y que como espectador fue increíble. Y como jugador también me lo pasé el día y medio que lo jugué. Pero me pareció increíble. Lo que pasa es que el día ese que se lió, que obviamente todo vino. La serie pasó lo de los premios ESLAND. Esto ya se sabía de antes, ¿vale? Y entonces mucha gente se desplazó de su casa. Entonces no era un solo día que no estuvieran en su casa, sino que ya eran dos días. Porque entre que iban y venían, pues como que ya se desenganchó un poco la gente. Que eso también funciona un poco así. En plan rollo, pues cuando te vas y vuelves ya no tienes el mismo hype que cuando estabas todos los días manteniendo el ritmo. Mucha gente se desenganchó. Metía más gente. Que creo que cumplieron bastante bien. Y creo que el poco tiempo que estuvieron todos han dicho que se lo pasaron bien. Dos me gustó mucho porque tú lo disfrutaste mucho más. Eso sí, por mi parte sí. Por mi parte sí. Ego Alant fue genial, güey. Ego Alant ha sido genial tanto la primera como la segunda edición. Alex había hecho un trabajazo, güey. Sus fallos tiene, obviamente, como todo ser humano, sus fallos tiene. Pero fueron series geniales. Pero eso. Y luego vino lo de los juegos de calamar. Que yo, como siempre, se malinterpretó. Y se dijo que yo me había quejado o algo así. Yo no me había quejado. Yo dije, hombre, yo lo único que digo es que a mí, como creador de la serie que estoy haciendo ahora, pues obviamente que me pongan una... A ver, yo sí lo entendí como que se había molestado un poquito, güey. En su momento. Yo sí lo sentí como que se había molestado un poquito. Porque pues había dicho que los Eslant y luego que esto del juego del calamar y que no sé qué. Como que le estaba echando un poquito la culpa, güey. O sea, no les estaba echando la culpa, pero un poquito sí se escuchaba así, güey, ¿sabes? Por encima de 100.000 putos dólares, pues a mí un favor no me hace. Pero no significa que la critique ni que hayan hecho mal. Ni que, ¿sabes? Yo el jaleo lo lié cuando yo, literalmente, o sea, para que os ponga... Poneros desde mi punto de vista, ¿vale? Que no digo ni que tenga la razón ni que no. Simplemente digo por qué yo... Acto como acto. Yo estoy... Y ya no hay ningún problema. Y ya, en fin, ya para qué. No hay ningún problema con absolutamente nadie ya. Pero entonces, yo... Yo pongo el evento el sábado, ¿vale? Sí. Lo pongo el sábado. Digo, ya está, toma por saco el sábado. Sí. De hecho, hay en un momento... Hay en un momento en el que yo digo, chavales, lo retrasamos tal no sé qué y que sea el martes, justo cuando termina todo lo del juego del calamar, para no pisarnos. Sí. Al final decido mantenerlo el sábado porque sería alargar la vida del server tontamente y el sábado es el sábado. Y además ya había hablado con Lucas, de Andy Lucas, y quería hacerlo ese día y tal. Y entonces la gente dice, nada, mejor el sábado, después de lo del calamar no pasa nada. ¿Y qué es lo que pasó? Que de repente yo, mi primer click, todos van siendo como bultos como en el episodio ese de Homer Simpson, mi primer bulto. De repente veo que justo el puto... O sea, se hacen dos juegos cada día y justo el sábado, que es el día que yo había dicho el evento, se ponen tres putos juegos. Ya. Se ponen tres juegos. Y digo, tío, en plan, ya de primeras. Y yo en plan de, what? En plan, ¿por qué hoy, sabes? En plan, si he dicho ya que era... Coño, que lo he dicho que era después del evento, ¿sabes? Que yo no quería... O sea, que no quería ponerlo a la vez ni nada. Yo lo ponía después. Que, joder, quiero decir, para mí hacer el evento a las diez y media es peor que hacerlo a las ocho. Las ha rojo que he venido. Lógicamente, porque de ocho a diez es como el prime time. Básicamente, ¿no? Es como la mejor hora para hacer cualquier cosa. Y entonces digo, lo pongo después, me jodo y ya está. Pues oye, se ha dado la casualidad del juego del calamar y tal. Entiendo que todo el mundo va a estar viéndolo y va a preferir verlo, lógicamente, ¿sabes? Porque es como un evento, es una serie. Es como un evento increíble. Y digo, lo pongo después y tal. Y entonces, pues justo, joder, de repente veo el tweet, ¿sabes? De los juegos de calamar, veo el Discord y digo, hoy tres juegos. Y digo, hostia, digo, let's go. Digo, la primera a la gente. Ya, ya, ya. Y bueno, me olvido. Yo esa tarde estuve todo el día aquí en el PC en una reunión con Lucas y los chavalicos que estaban con él que estaban intentando averiguar como para descargarse el juego y todo eso, ¿no? Con los problemas que eso conlleva porque el PC no le iba, no le iba el juego y tal. Tuvo que ponerse otro PC, en fin, mil cosas. Y claro, tú entiéndeme, por mucho que Lucas sea una persona... Me enojo con el evento, pero ahí estoy, en fin, la hipocresía. No me parece muy hipócrita y no es que se esté quejando del evento como tal. Es más bien que le parece un poquito, me imagino que cerdo, por pensarlo, ¿eh? De que, pues, él ya les había dicho desde antes que tuvo, pues, el tacto, por decirlo de alguna manera, de que, oigan, el sábado, pues, lo voy a hacer a tal hora para que puedan hacerlo en los juegos del calamar y ya después hago lo de Egoland, ¿sabes? Y que, ajá, es más bien de la programación, en todo caso. Espe, gracias por la sub. Pero tanto así como quejarse del evento y que sea hipócrita, al menos a mí, no me lo parece. Que yo no hubiera esperado que fuera tan ultra amable, ¿sabes lo que te digo? Ni que se molestara tanto en todos los mareos por los que le he llevado durante la última semana. Súper majo, de verdad. En plan, no puso ni una mala cara en ningún momento. Todo lo contrario. Pero, claro, yo soy un mindundi y tengo al... Para mí, entiendo que mucha gente no lo conozcáis, pero para mí, Lucas de Andy Lucas es el putísimo Lucas de Andy Lucas. ¿Sabes? Que es un puto lujo grupo que llevan 20 años, ¿sabes? En la música. Y que ahora estaba acostumbrado a estar en lo más alto y de repente le viene un bobo, ¿sabes? Un bobito aquí con figuras detrás. ¿Sabes? En una reunión aquí con figuras detrás y dirá, este puto niñato. Sí, es que esto... Es lo que dije yo en el video anterior. O sea, si... Entiendo a la Lexby porque, o sea, el vato puso mucho de su parte, güey. O sea, el vato dijo, ok, lo hago el sábado, lo hago a tal hora para que puedan tener lo del juego del calamar, todo tranqui y así ya nos pasemos todos al server y tal y cual. y que a pesar de todo eso le hicieran lo que le hicieron y luego aparte, o sea, EGOLAND les dio mucho contenido, güey. Es que es lo que dije al principio. O sea, EGOLAND les dio mucho contenido durante toda la serie. Estuvieron sacando extractos, clips, videos y videos y es como, güey, por lo menos por darle las gracias, ¿sabes? De manera de agradecimiento. Y a Lexby, gracias por el proyectazo que te aventaste, por la serie tan buena que te aventaste y por todo el contenido que nos brindaste, que nos facilitaste, mejor dicho, porque gracias a ti pudimos sacar todo este contenido. Hombre, pues, vamos a asistir al evento, pues, aunque sea de manera de agradecimiento, ¿sabes? Pero, pues, parece ser que, pues, no funciona así el pedo. Y para terminar la sección de Chisme Express, resulta y resalta que nuestro compita el Dead Rebel quiere comprar los derechos de EGOLAND, güey. Oye, ¿cuántos bits para que hagas EGOLAND 3? Uh, ojo. Hombre, si es por dinero, se podría hablar, se podría hablar. Claro, claro que sí, yo me vendo fácil, ya lo sabes de la última vez. Pero ya lo empezamos la semana que viene. ¿Cuántos bits estarías dispuesto a dar? Tengo 10.000. El Alexis de los míos es mercenario, güey, a huevo. Claro, sí, tú sabes que me vendo barato de la última vez y te crees que ya por cuatro bits te voy a hacer lo que quieras. Y te vas a ver un partidito, ¿eh? ¿Un partidito? ¿Qué partidito? No entendí lo del partidito. Ah, vale, coño. Es que la otra vez te pagué directo porque ibas a ver un partido, creo. Cierto, cierto, cierto. Sí, me vino bien, por eso, me vendí barato por eso, sí. Pero acordamos un precio, escúchame. Esto es como las... Está dispuesto, ¿eh? O sea, está dispuesto para vender los derechos de Ego Land 3. La compra de empresas, ¿sabes? Te vendo la idea, si quieres, como Amazon y cosas así. ¿Me vendes Ego Land 3? Los derechos de los mismos. ¿Me vendes Ego Land 3? Escúchame, que yo me vendo muy barato. Vale, si me vendes Ego Land 3, hablamos por privado, ¿eh? Perfecto, perfecto. Ojo. Hablamos, hablamos, negociamos. Vale, vale. Pero voy a poner mi cara de arduo negociador, ¿eh? Eh, muy... Oye, muy bueno el concierto, ¿eh? Me encantó. Ve, que chingón, güey. Antes el de... ¡Cállate los ic, güey! El Dead antes pagaba dinero para pagar directos y ahora paga dinero para prender series, carnal. ¡A la iria! ¡Qué chido, güey! Imagínense esto, güey. Ego Land 3 by Dead. Es que es básicamente... Es lo que les dije el día que vimos este clip, güey. Es latinizar Ego Land, güey. Porque, o sea, entre Alexby y el Dead no hay como mucha diferencia, güey. ¿Sabes? O sea, los dos dicen las cosas cuando las tienen que decir. Los dos explotan en directo. Los dos te mentan la madre cuando te la tienen que mentar. Los dos hacen muy buenos eventos. O sea, el Dead ha demostrado hacer muy, muy buenos eventos. Con el Commander a la vez. Sí, güey. Los dos han demostrado hacer muy buenos eventos. Alexby con Ego Land, el Dead con el Dead Zafio y todas estas madres que se pone a hacer. Sería maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Y les digo, sería básicamente latinizar Ego Land. Pero, pues, a ver qué rollo, güey. Ayer Alexby dijo que no le había vendido nada. Y qué mal pedo. Ojalá todavía se pueda negociar y si no, el próximo año que se vea. Pero ojalá y sí. Les digo, sería básicamente lo mismo. Lo único es que Ego Land se latinizaría más. Habría más latinos porque, pues, el creador o el güey que está detrás pues serían básicamente el mismo güey, ¿sabes? O sea, chaparrito, de buenas ideas, explosivo, ¿sabes? Es como... Son básicamente el mismo cabrón, güey, ¿sabes? No más que uno latino y el otro español, güey, ¿sabes? A mí me gusta la idea. A mí me gusta la idea. Ego Land 3 by Dead. Muy buena idea. A ver qué pasa.